Hola jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez les hablaré brevemente de Dima Rebus. Es un artista nacido en Rusia en 1988 y reside actualmente en Nueva York, graduado del Departamento de Diseño Gráfico del Instituto de Artes e Industrias de Moscú en 2011. También se matriculó en el Instituto de Arte Contemporáneo de Moscú. En el 2016, Dima trabaja principalmente con acuarelas, con una técnica impecable y extraordinariamente detallada, aunque también hace ilustraciones para revistas editoriales. Recientemente, una de sus obras se convirtió en la imagen de la miniserie National Geographic, St. Anne's Strange. Espero les guste, espero lo busquen. Si no estás suscrito, suscríbete. Estamos en contactos, comenta el video y muchas gracias. Te dejo las últimas imágenes.